La situación de inseguridad del ciudadano en Irapuato se siente inseguro en su ciudad, una buena parte o la mitad en su colonia, y esto trae consecuencias en actividades propias del ciudadano, como dejar de salir de noches. Ante el temor de la delincuencia, el 72% ha señalado que ha dejado de salir de noche, ha dejado de usar joyas, ha dejado de llevar dinero en efectivo, el 69%, y otras menciones. Aquí sólo estamos señalando las menciones más altas, pero sí hay una consecuencia, hay un impacto en la actividad económica y social del lugar donde se percibe mucha inseguridad. Y bueno, y ante esta situación, también le preguntamos ¿qué medidas han implementado para protegerse de la delincuencia? La mayor mención es cambiar o colocar cerraduras, 60%, reforzar rejas o bardas, 49%, incluso algunos poner un perro guardián, coordinarse con sus vecinos, cambiar puertas o ventanas, son acciones que la gente nos dijo que ha realizado para protegerse de la delincuencia. Por eso es, la economía puede estar bien, puede estar mal, pero algo que estamos viendo es el sector dedicado a cuestiones de seguridad ha tenido un crecimiento impresionante en el país y la explicación tiene que ver con esta percepción de inseguridad.